Y hablo, baby Otro día largo Tú sabes lo que yo quiero Yo te he el motherfucking Rime Estoy en casa aburrido Como quisiera estar contigo Lo que tengo es una foto que me tiene La mente loca, envíame otra Ha sido un día largo Estoy esperando tu ayuda Al verte desnuda Se me ha olvidado Envío una foto de tu toto Para curar mi corazón roto Envío una foto de tu toto Para curar mi corazón roto Al verte desnuda se me olvidan mis preocupaciones Te imagino en diferentes posiciones Tú me llenas de emociones Con una foto de tu toto Envío una foto de ese toto que me tiene mareado Pensando en hacerte cositas pero con estilo variado Y yo tengo las cualidades que busca para convertirme en tu aliado Y también el poder para hacer que tu ex noviecito termine avaliado Te deje la perce Y usemos la imaginación Que tengo el corazón en canto Que tengo el corazón en canto y tu canto me tiene aquí bajo presión Con una depresión Sufriendo como una bellaquera de prisión Y jalándome el palo como un R15 Envío una noche pateando por la vibración Y dime si me va a enviar Una foto para calentarme Porque quiero terminar Y al nombre tuyo es maltratar Una foto de tu toto Yo me puedo imaginar Lo que va a pasar Cuando yo te cojo en persona Me agarro el popo bien ansioso De que tú te lo comas Promételo Say we gon' fuck Baby promételo Amor Dale lambe chupa y besa No rompa tu promesa Pero desde ahora empiezas A prepararte Mantengamos manita Y yo paso por tu casa Pa' comértela ahorita Baby Me envío una foto De tu toto Para curar mi corazón roto Me envío una foto De tu toto Para curar mi corazón roto Tal vez te desnuda Se me olvidan mis preocupaciones Se me han ido en diferentes posiciones Tú me llenas de emociones Con una foto de tu toto Tirao en la cama ansioso Esperándote el día que me envíes Una foto de tu toto Llámate como siete motos Haz lo que me lo floto Pensando en tu parte Ya empecé a masturbarme Quiero acoplarme Acreditarme Si me marco hasta que no envíes Esa es el fin que pueda quitarme Que me envíes esas nalgas paralelas En barras de Nutella Que me remuelda hasta la muela Más curvas que una favela Con el cuarto repleto de vela Sabes como quisiera que estuvieras acostado a mi lado Pa' darte lo que no te han dado Llevarte al paseo tablado con una puya de zafato En serio es verdad que la quiero ver Bien mojada ready pa' comer Viva cicala con el booty palao' Mándame un slap que ya estoy entregao' Cuando terminé vos estás preparao' Te voy a pillar con el toby palao' Tú no estás inventao' El lily your mouth Más pasa a gozar to' la noche curao' Conmigo tú gozas Y yo gozo como una foto de tu chocha Conmigo tú gozas Por eso haces cosas Que no me haces otra Mi baby baby se llama una foto Ese culo lo voy a dejar roto Si te ubicaste hoy to' la noche gata No quiero nada de alboroto Sé que se siente en la cama cuando te dos ojos Muchas botellas de romo Que tú sabes que así somos Yo con una nota que no sé ni cómo Ya tengo par de semanas que no sé de ti Pensando en tu toto Dale, mandame una foto Dale, mandame una foto En mí una foto De tu toto Para curar mi corazón roto En mí una foto De tu toto Para curar mi corazón roto Yo sé que tú quieres pasar the night Conmigo baby ride Quédate conmigo baby no lie Después cógeme un fly Me manda una foto con esos tetones Se acaban los condones Lo hacemos de nuevo en cuatro se pone No quedan más galones Se quiere y me gusta Le hago hasta canciones Le di tan duda Espero que me perdone Ya quiere su tiger Que no la abandone Ninguna de ellas te llega a los talones En mí una foto En mí una foto de tu clica Espero que esto se repita Lo bueno se demora Lo barato sale caro Pero por eso le compro victoria Aunque los secretos no sean privados Manda esa foto en el hotel pa' ser guapo Just fuckin' around por un rato Como que estoy en noviembre buscando mi pavo Manda la foto sin cuadro En el momento adecuado Nada perfecto Solo un snack de tu toto mojado Pero primero quiere un octavo Para formar en su cuarto nublado Ella no sabe Que yo soy de un capo Buscando mi chavo Aunque no estés en la planta No quiere que me ponga rabo Tengo una foto de tu toto Para curar mi corazón roto Tengo una foto de tu toto Para curar mi corazón roto Al verte desnudas Se han volvido a mis preocupaciones Que imaginen diferentes posiciones Tengo una foto de tu toto Usted Dele Reply Y envíe las fotico Sisi Sika Leo Santana Chino el asesino Chino el asesino Chino el asesino Chino el delino 00692 Castel Urbano Si, si Castel Urbano Sabe como es La unión pa' la fuerza Sika La unión pa' la fuerza Es que se siente La unión pa' la fuerza Gracias.